Seguimos en vivo también y nos podés seguir viendo y bueno, viéndolo al precandidato senador, no a nosotros, a Guillermo Ciro. Chicas, seguimos. Pregunten, quiero que pregunten. Sí, estábamos hablando en el corte un poco del proyecto del cordón de oliva, así que si nos querés contar un poco a todos y a quienes nos escuchen qué es, en qué se basa el proyecto, cómo desarrollaría eso, las puestos de trabajo, el mercado. Nosotros lo que proponemos es las características de territorio, de clima y de cercanía frente al mar que tiene nuestra región, la sexta sección electoral, el sur de la provincia de Buenos Aires, genera una oliva de mejor calidad que la de Mendoza, que es comparable con la oliva del Mediterráneo. Ustedes saben que la oliva del Mediterráneo dicen que es una farmacia caminando, ¿no? Que es una farmacia con carozo. Bueno, nosotros lo que vamos a desarrollar y vamos a impulsar es el Instituto de Promoción Provincial de la Oliva Bonanense. A partir de ese instituto no solamente vamos a promover el desarrollo de las plantaciones, vamos a promover el desarrollo de la industrialización del olivo, o sea, el aceite de oliva de calidad, y vamos a promover la marca de oliva bonaerense que conquiste mercados internacionales. Pero además, paralelamente, utilizando todo lo que tiene el sur de la provincia, nosotros tenemos sierras, tenemos montañas, tenemos aguas termales, ustedes saben que en Bahía Blanca hay 24 vertientes de aguas termales que sirven para desarrollar centros turísticos termales. Saben que la cárcel de Bahía Blanca no tiene calefones y los detenidos se bañan con las aguas termales, con agua mineral, bueno, eso no, eso, porque es así. Nosotros debemos desarrollar un programa que nos permita generar la industria sin chimeneas, que es la industria ecológicamente correcta, a partir del turismo natural y del turismo alternativo. Y tenemos todas las condiciones, solamente nos falta la edición política, el Estado mirando hacia el sur, por más que esté pintado de amarillo, sabemos cómo es esto, y el desarrollo de una política clara con participación activa del sector privado y con la inmersión del sector privado, y capacitación de los trabajadores, porque también tenemos que capacitar a los trabajadores. Supongamos que vos llegas al Senado, turistas llegan al Senado, vos tendrías comunicación, justamente como decís, sabiendo que el sur es color amarillo, lograrías tener una buena comunicación para llegar a tener proyectos y ganarte este lado. Nosotros vamos a trabajar con los actores de la actividad económica y con los municipios. Las elecciones terminan el día de las elecciones, no podemos pensar. Lo que tenemos que tener es el mismo concepto, la misma política y la misma visión de la realidad. Si la misma visión de la realidad, no importa el color del partido o el color donde esté pintado el municipio. Nosotros tenemos que trabajar con todo. La diferencia nuestra es que al no ser oposición u oficialismo de los dos grandes partidos, nosotros podemos tener una tercera posición en donde lo que priorice es lo que la región necesita. Y nosotros, y te lo digo acá, que me graban y para que tomen el compromiso, vamos a votar aquellos presupuestos que integren los proyectos que la comunidad y la región acordemos. Esto es como un presupuesto participativo. Bueno, vamos a hacer un presupuesto participativo en donde nosotros, como representante del sur de la provincia de Buenos Aires, electoralmente la sexta, vamos a priorizar los proyectos de inversión. Trabajamos y tenemos las propuestas y el desarrollo para empezar a trabajar con los actores de los proyectos de ley para todas las regiones, para Punta Alta. O Colonia Rosales, para La Prida, para Bahía Blanca, para Torquins, para todos los lugares con características similares, con un proyecto local y con un proyecto regional. Por ejemplo, en Puán. En Puán tienen actividad agropecuaria, tienen aceite de oliva, pero no tienen un frigorífico. Entonces tenemos que impulsar un frigorífico. La Prida es una zona básicamente de cría. Bueno, tenemos que empezar a resolver el problema del pasto. No puede ser que cuando hay una seca o cuando hay mucho frío se quede sin pasto. El quedarse sin pasto, ¿qué implica? Que baje, que baje la aparición. Y al bajar la aparición tenemos menos, menos... Sí, me dicen que... Ah, tenemos que ir en informativo. Vamos a ir en informativo y enseguida volvemos. Sí, sí, sí. Y yo, eres quien me ha cambiado.